Hola, hola, gracias por acompañarme y te doy la bienvenida a los hobbies de Yola. Espero que te guste la manualidad que he preparado el día de hoy y que me acompañes hasta el final. Vamos a empezar. Necesitamos dos latitas de atún, unos palitos chinos que los vamos a pegar con esta cinta. De esta manera como ves aquí en la imagen. Y ahora vamos a utilizar nuestra masa que hicimos de acerrín. Aquí te dejo arriba y abajo en la descripción el enlace para que veas como se hace. Vamos a poner nuestra bolsa de plástico y una cantidad de esa masa. Y ahora con el rodillo vamos a hacer como una tortilla. Que el espesor no sea muy grueso pero tampoco muy delgado. Ahora colocamos nuestras latitas de esta manera y ayudándonos de la bolsa de plástico vamos uniendo esa masa tanto al palito como a las latas. De esta manera presionando con nuestras manos para que quede así como si estuviéramos haciendo un fondant en un pastel. Retiramos poco a poco ahora el sobrante de la masa y con nuestros dedos vamos acomodando la masa a que se vaya pegando tanto a la lata como a los palitos. Vamos a tratar de forrar las dos latitas con esta masa y los palitos. He dejado sobrante de palitos como puedes ver tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de las latitas. Pero al final decidí no dejar las de la parte de abajo y preferí hacerle unas patitas con la misma masa. Así que tú si quieres puedes poner la primera lata hasta el ras y la segunda dejándole nada más un margen en la parte de arriba. Aquí con la ayuda del cuchillo estoy quitando todo el exceso de la masa y con esa misma aprovecharla para seguir forrando mi latita y los palitos. Si es necesario hacemos más masa haciendo otra tortillita para cubrir todas las partes que nos hacen falta. Y ya que termine lo ponemos a secar perfectamente bien. Aquí como ves ya se me secó mi pasta, mi masa. Ya quedó muy dura y bien adherida. Y como ves también ya le corté los palitos. Y ahora vamos a usar un tubito de estos de periódico como los que hicimos en el servilletero. Para hacer el asa y lo vamos a pegar precisamente en el sobrante del palito que dejamos en la parte superior de las latitas. Y lo vamos a reforzar con esta cinta. Y cubrir todo el periódico para que quede muy firme esa asa. Ya que la tenemos así, ahora preparamos más masa y igualmente lo aplastamos. Pero ahora le vamos a poner pegamento. Vamos a cortar una tira anchita para ir cubriendo esa asa. Y con nuestros dedos ir forrando y apretando para que todo el periódico quede muy cubierto de la masa. Yo primero hice una mitad y aquí estoy haciendo ya la otra parte, moldeándolo con mis dedos. También voy a hacer algunas decoraciones como puedes ver ahí en el filito de las latas. Aprovechando esa masa. Y ahora vamos a cortar otras tiritas un poquito más delgadas. Y vamos a ir enrollando por toda el asa de esta manera para hacerle una decoración. Si te quedan grietitas así como me quedó a mí aquí abajo, pero te puede quedar en una parte visible. Para arreglarlo es muy sencillo. Aplicas pegamento blanco, un pedacito de la masa y como si fuera un rezanador. Vas a apachurrar y vas a cubrir toda esa grieta que está ahí y ya no se va a notar al momento de secarse. Queda completamente liso. Eso lo puedes hacer en todas las partes que tú quieras para afinar un poco más tu pieza. Ahora voy a decorarlo un poquito más. En la parte superior de la asa voy a hacer como un moñito con un lacito. Aplicamos el pegamento para que se pegue bien la masa. Tú puedes hacer flores o decorarlo con otras figuras como a ti te guste. Aquí estoy poniendo la bolita que va en medio, el otro triangulito para formar el lacito. Y le vuelvo a aplicar un poquito de pegamento entre las piezas para que quede bien firme. Esto es muy entretenido, te va a gustar mucho. Practícalo para que veas. Y ahora voy a seguir decorando mi latita. Ahora voy a hacer unas florecitas y con el palillito voy a hacer las nervaduras de las hojas. Para formar una flor. Aquí ya es al gusto de cada quien como lo quiera decorar. Y ya que hayas terminado la decoración lo volvemos a poner a secar. Aquí ya se me ha secado toda mi pieza como puedes ver. Y te estoy mostrando que si tienes algo que afinar un poquito más cuando ya esté seco y veas la pieza así un poco rugosa o que tiene los bordes. Con una limita de estas de las uñas o una lija puedes darle para ir quitando esos sobrantes. O reducir un poco el grosor. De esta manera podemos hacer un terminado un poco más fino. Pero como a mi me gusta mucho lo rústico a mi me gusta que queden esos bordes. Pero yo te lo muestro para que tu lo puedas hacer en tus piezas si es necesario. También le podemos dar a toda la pieza como ves. Y ahora voy a empezar a pintar toda mi flor. Toda la canastita. Estoy usando como base pintura acrílica color blanco. Y ahora voy a pintar de este color lila. Igualmente es pintura acrílica. Ya esto es al gusto de ustedes. Ya saben que como ustedes lo quieran decorar. Ahora las hojitas en color verde. También es pintura acrílica. El centro de la flor en color amarillo. El lacito también lo pinté en color blanco. Como ves el que va rodeado de en toda la canastita. Y ahora le estoy aplicando barniz. A toda mi pieza como puedes ver para que brille y se proteja. Si tu vas a usar esta canastita como joyerito o para dulces. Aquí lo puedes forrar con goma eva o foamy. Pero si lo quieres como maceterito. Entonces no es necesario que lo forres. Yo te estoy enseñando las dos maneras. Por si acaso te gustaría regalarlo o venderlo. Como joyerito. O como dulcero. O para guardar unas galletitas y regalarlas ahora que se acerca la navidad. Eso ya es al gusto de ustedes. Yo les estoy dando nada más ideas. De como pueden usar esta canastita. Y aquí aplicándole el silicón líquido. Lo que vamos a hacer es dejar un poquito que se seque el silicón. Y después nada más lo bajas. Y automáticamente se queda pegadito. Mira. Deja secar un momentito. Y ahora si aplastas y se acomoda muy bien. Aquí para hacerlo un poquito más navideño. Le estoy poniendo escarcha o diamantina. O puedes dejarlo así como estaba nada más pintado. Y bueno aquí te dejo varias imágenes de como quedó. Y como lo puedes utilizar. Dime que tal te pareció. Cual te gustó más. Que idea. Y para que lo usarías tu. Te mando muchos besitos y bendiciones. Gracias. Bye bye. Y si todavía no te suscribes. Te invito para que lo hagas. Ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Es totalmente gratis. Y así no te pierdes ningún tutorial. Además te dejo el video anterior. Y otro video que también te puede gustar. No olvides compartir el video por favor. Y si te gustó darle like. Bendiciones y muchas gracias. Bye bye. Bye bye.